Cómo generar tu constancia de situación fiscal a través del portal del SAT. Para consultar tu constancia, ingresa a sat.gov.mx y selecciona Personas. Después, Otros trámites y servicios. Enseguida, da clic en Genera tu constancia de situación fiscal. Puedes ingresar al servicio con tu contraseña o e-firma. Para generar tu constancia de situación fiscal, ubica y selecciona la opción Generar constancia y da clic sobre el recuadro. A continuación, se generará tu constancia de situación fiscal. Te recomendamos imprimirla y guardarla. Como se muestra en la pantalla, podrás observar tu RFC y tus demás datos de identificación fiscal. Asimismo, tu domicilio y enseguida el régimen al que perteneces, así como tu actividad económica y las obligaciones fiscales que te corresponden. Para atención telefónica desde cualquier parte del país, llama a Marcasat al 5562-722728 o desde Canadá y Estados Unidos al más 52-5562-722728. ¡Gracias!